Música Linda Paris de los Andras Llegó el Phoenix a quemar Marihuana de la buena Que te pone a bailar Por el humo de la hierba Se empezaron a hornear Chavo Félix, Chino Altrax Los Mayitos, Ros Guzmán Pancho Arce, el Macho Prieto Y la gente, el animal Llegó el ondeado Con su cuchillo Pa' una cabeza Decapitar Y los Andras Se paniquearon Y empezaron A cantar Tangurín, tangurín, mundar Tangurín, tangurín, mundar Tangurín, tangurín, mundar Tangurín, tangurín, mundar Bien marihuanos, andamos toditos Bien marihuanos, andamos toditos Bien marihuanos, andamos toditos Todo el equipo Bien marihuanos Todos los Andras Bien marihuanos Con los estilo Bien marihuanos Bien marihuanos, y nos vemos en el próximo video Bien marihuanos, y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!